Bien, bien, contento. Agradecido primero por la invitación y nada, contento, contento de estar allá con gente, muchos compañeros que ya tuve en otros equipos, ¿no? No ha tenido un buen comienzo el equipo, ¿no? Aparentemente. Sí, fue difícil, nos ha costado acostumbrarnos, creo que el grupo tuvo una base el año pasado, con mucha gente ahora nueva, un entrenador también nuevo. Nos costó, creo, adaptarnos a la idea del profesor y, bueno, nos costaron partidos, resultados que han hecho también que la directiva tome decisiones y haya cambiado de entrenador, ¿no? Pero ya ahora creo que estamos entendiendo la idea del nuevo comando técnico y, bueno, se sacó un resultado importante ahora último, ¿no? Por tu experiencia, esto de cambiar los comandos técnicos en el camino, en el proceso, ¿cómo lo tomás? ¿Cómo lo toma el grupo? ¿Cómo lo han tomado por experiencia que has tenido también en otros equipos? Lo que pasa es que a veces los grupos siempre necesitan una reestructuración en algún sentido y, como dicen, a veces es triste decirlo, pero a veces la pita se corta por el lado más débil, ¿no? Entonces, por ahí, el club, los dirigentes tomaron la decisión de cambiar al técnico, creo que el grupo lo ha asimilado de una manera positiva, nos ha venido de alguna manera para que todo el equipo refresque sus aires y pueda, de repente, tener una nueva oportunidad en todo sentido, ¿no? Y creo que hemos iniciado bien con este técnico, ¿no? En lo personal, ¿cómo estás? Bien, bien, estoy contento, estoy adaptándome, creo que jugar en la altura hace tiempo no tenía tanto tiempo allá, estoy en un proceso de adaptación, pero contento, contento de estar allá, ¿no? Hay cosas que rescatar el pasado, ¿no sorprendió realmente tu vida del equipo poeta? No, acá en realidad dejé una familia, fue una decisión muy complicada haber salido de acá, pero que creo que uno a veces tiene que poner en la balanza el bienestar personal y familiar también, ¿no? Hablemos ahora sí de tu otra faceta, que es la vida empresarial, ¿cómo está el negocio, cómo está la cosa aquí en el OV7 Club? Bien, bien, gracias a Dios, esta nueva etapa que me ha tocado poner, un campo sintético, siempre enfocado al deporte en todo sentido, ha iniciado bien, creo que contento del recibimiento que por ahí estamos teniendo ahora a principio, ¿no? Había una respuesta, ¿no?, por parte de los jóvenes y la gente. Sí, sí, gracias a Dios y gracias a nuestro, creo que a la ubicación y todo el trabajo que estamos tratando de hacer de la mejor manera para que la gente que viene acá se sienta cómoda, ¿no? Del punto de vista recreativo, ¿hay algunas otras cosas que van a innovar en el negocio, hay algunas otras posibilidades de otras cositas que pueden adicionarse al trabajo que se hace acá? Sí, bueno, nosotros somos un centro de alto rendimiento también, a la vez del campo sintético que se alquila como campo sintético, tenemos un horario de entrenamientos que son para chicos menores de 13 años y mayores de 13 años, lo dividimos en dos grupos, que es un complemento a los entrenamientos normales, no una academia, somos un centro de entrenamiento de la parte más que nada física, para todos los que se desean preparar alternativamente de sus clubes, de una academia normal, que ayuda bastante, ayuda mucho, creo que hoy por hoy hay muchos futbolistas, muchos niños que tienen la aspiración de ser futbolistas profesionales y los que ya son profesionales de seguir preparándose, ¿no? ¿Qué tal la respuesta? ¿Ha habido una respuesta positiva? Sí, creo que estamos bien, hemos iniciado, tenemos chicos en ambos turnos, pero siempre haciendo la invitación para que puedan venir, ¿no? Siempre creo que esto, hoy por hoy creo que la gente tiene talento, pero al talento hay que sumarle el trabajo, ¿no? Para que pueda tener fruto más adelante. Un ejemplo, el punto de vista recreativo, ¿quiero venir a jugar un partidito con la hinchada del barrio o quiero generar, quiero hacer un evento? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Nada, tenemos los números de contactos, siempre llamando, viendo el tema de la disponibilidad, creo que tenemos siempre horarios, normalmente horarios disponibles para eventos, para cumpleaños, si hacen cumpleaños también de niños y quieren alquilar el local, el evento para eso, tenemos también eventos de Zumba que también nos ha ido muy bien, en el tema de vamos a poner una academia también, que posteriormente todos llamando o acercándose acá a OV7, ¿no?